Pequeños datos que son importantes. El día que tomó la protesta, el Secretario de Desarrollo Económico nos hizo favor de darnos dos datos verdaderamente que a mí me alegraron mucho. El primero es que el Estado de México contribuyó al Producto Interno Bruto en 5.4, el porcentaje. O sea, verdaderamente somos gente de mucho trabajo en el Estado de México. Y una de las mejores noticias que puedo dar también... ¡Gracias!